¿Qué tal gente de youtube? Bienvenidos a mi canal, a un nuevo video, trayéndoles esta variante en diamante Pues sinceramente gente, pues no sabía que evolucionar a diamante de los variantes de fuego porque los que tengo no son tan buenos Y lo único que está decente es esta variante que tengo, así que vamos a subirlo ¿no? Y para los novatos o los que van iniciando, pues les recomiendo esta variante, ya que es de bronce y es fácil de conseguir y es muy buena, muy buena variante Si es buena porque vas a estar cada rato a usar el blockbuster, eso si, ahorita les enseño, esperenme un tantito, a ver si para que lo quite Vamos a darle a las palizas estas Y a quien le damos primero, ahorita les digo gente, esperenme, vamos a darle a este A ver rápido, 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 ahí está Déjenme una vez equipar el equipo que vamos a llevar porque Vamos así gente, ¿dónde está la cirujana? Ya saben que nos ayuda mucho, un mejor apoyo, no pueden hallar algo mejor En mi opinión, ya saben gente Vamos a ver Ahora si déjenme decirles esto Te recomendaría llevar mínimo 3 movimientos especiales para que carguen de volada el blockbuster imbloqueable Esa es mi recomendación Y sería otra que los movimientos especiales que al menos hagan sinergia para hacer un combo largo Entonces sería otra muy buena recomendación que les daría Y de capacidad de cartel, pues el que ustedes quieran Aquí, este no importa tanto Pero lo habitual yo siempre le pongo virtuoso Ya ustedes deciden lo que quieran Y de atributos eso sí, les recomendaría mucho ataque con esta variante Ataque, perforación, tasa crítica o el daño crítico Y aumento de, ¿cómo se llama? No, déjenme ver cómo se llama A ver si está Recarga especial, les recomiendo mucho la recarga especial Lo van a necesitar demasiado Para que carguen el imbloqueable muy rápido Unos 3 movimientos de que tenga recarga especial Les vendrá bien Pues vamos a darle gente Crucen los dedos de que no me arruinen la racha Déjenme equipar a Cerevela Porque posiblemente me Me maten Así que Vamos a equiparla Bien porque Luego se me olvida Este sería el mejor equipo que puedes llevar Con Esta variante de Big Bang Sinceramente Porque con Cerevela Arlequina Acuérdense que Hace que el Tiempo sea menos De recargarla En los movimientos especiales Y para esta variante Es recomendable Así que vamos a darle gente Ahora si no me cambié el avatar Para no espolearles Cuál va a ser la siguiente variante en diamante Ahora si no No se lo van a esperar Vamos a darle gente Crucen los dedos de que no pierda la racha Ya hay alguien más Fíjense como carga el inbloqueable Este Varesta variante es de puro Movimiento especial Ya ya lo cargamos También será recomendable Cuatro movimientos Pero yo diría que Con tres es suficiente No es necesario tanto No, no, no Venga lo volvemos a cargar Vamos de volada No, es divertido Jugar con esta variante No, no Qué salvajada Y si tienen este equipo Recomendable Ya saben que se revela Es la diosa Es la diosa que te carga Los movimientos especiales Y que le aumentan el daño También eso Nada Te lo regreso No lo carguen No importa Ya lo cargamos Tengan cuidado de no Usarlos a lo loco Los movimientos especiales Porque ya pueden ver Cómo aprovechan los bots Y te chingan Bien Es que es muy bueno En serio Luego creo que te da rabia Encima Te da rabia Ya la cagamos gente No importa Ya saben que Arlequí También aparte de eso De que es un excelente apoyo Hace mucho daño Hace demasiado daño Ahí está gente Y más con su Habilidad de prestigio Y si no sabían También hace efecto Eso de que Carga muy rápido Los movimientos especiales Así mismo También tiene ese efecto Por eso les digo Que esta Es la mejora Del King del juego No pueden hallar algo mejor El daño También hace mucho daño Demasiado daño Pues vamos a darle otra Creo que este video Va a ser muy largo Muy corto Digo Que largo Ya quisiera Así que Vamos a darle Ahí está No hay problema Si es divertida Esta variante Para los nuevos Si quieren diversión Pues adelante Subanlo Nada más equípenlo Con los atributos Que les digo Y tendrán mucho éxito Ya tenía ganas de De hecho ya tenía ganas De subirlo a diamante Que ya saben Que también me encanta Joder con Big Bang Que me hace muy divertido Ay wey Ya me relevo Me caga que eso Que me hagan eso Ahorita también Lo voy a hacer lo mismo Ya ganó demasiado Vamos a ver Y es que bien A cada rato Hay que hacerlo prestigio También porque Ayudará mucho Vamos a hacerlo Es que ya No no Esta sería La tercera mejor variante De los Big Bang Te lo recomiendo También el último Esplendor Gracias Vamos a relevar Porque esta Nos va a prohibir Los blockbusters No se cubrió No se cubrió bien Ya valeo madres Gente Todavía no te cansa De relevar Bien Ya saben Que Darle King Hace mucho daño Vamos a hacer esto Agarrame Esto ya la matamos Ahorita si quieren Le doy otra partida No hay problema Ahí esta gente No es que es muy buena variante Nada más No hay que abusar mucho De los movimientos especiales Como pueden ver Los bots Se revelan demasiado Hay que Hay que Hay que aprovechar Los movimientos especiales Hacerles un combo Al menos Para que Podemos usar El imploqueable Luego Luego Aquí le damos Gente Me encantaría Darle los de Dos por cinco Pero vamos a A darle al modo historia Mejor no Hay que guardar ese Para el siguiente video Que voy a grabar Porque tengo pensado Ir por esos Dos por cinco Y están difíciles Para llevar Con esta variante Vamos a darle Al último Me los voy a guardar Para el siguiente video Que ahorita lo voy a grabar De una vez Va a tener ahora si El doble video Que les dije Ayer Pues ahora si Aprovechando que Entro a trabajar A las Diez de la noche Hay que aprovechar Es que si es buena Variante Para comenzar El Skullgears Te vendrá bien Es divertido Nada más con que vea Los combos Y sepas jugar bien Es una excelente Variante Vamos a llevar Este Esta pico Cazadora de sueños Cazadora Vamos a ver Con Patricia Y me preguntan Siempre me han preguntado Que como me paso Este nivel O en los orígenes De pico Nada más con que juegues Bien Te lo pasas Rápido Con cualquier variante Te lo puedes pasar No es de otro mundo Quisiera hacer un video De pasarme Con todas las variantes Que me duele Que me llamo Un Relleno Y muy largo El video Estas cosas como son El te dijo Que te curaras Vamos a matarla Es que me la ven Nada más hay que tener Cuidado con la ruina Eso sí Ven por acá Ahorita se comió Los dos bien Me encanta Ahí está Y listo gente Ya ven como les digo Se lo pueden pasar Con cualquier variante Nada más hay que jugar bien Tener cuidado con la ruina Y listo Se lo pasan Con cualquier personaje Hasta con una Malísima También te lo puedes pasar No es del otro mundo O pueden hacer La estrategia De que lo matas Al rival Y justo lo haces Que releve Y quitas el cadáver Del escenario Y ya no te puede aplicar La ruina También sería Una muy buena Recomendación Que les daría Eso sí Eso sí requiere De práctica Pero como pueden ver Conmigo No es necesario No es del otro mundo Así que Vamos a hacer A diamante A este señor Que le encanta La música Vamos a ver También hay que aprovechar Y hacerlo prestigio Que ya saben Que cambia demasiado La variante Vamos a hacer esto Aprovechando Que tengo copias De él Voy a sacrificar La variante De viento A mí se me hace La peor variante De los Big Bang Para mí Se me hace Nada más Su propósito Es de morir Y revivir Y ya Ya no hay otra cosa Del otro mundo Pero bueno Vamos a Subir lo diamante A este señor Y lo peor Es que no sé Qué miniatura Voy a hacer Porque no Mejoré nada De árbol De habilidad No se les haga raro Si subo una miniatura Con el árbol De habilidad Al lado No se les haga raro Nada más Es para adornarlo Bien Pero nada Le voy a poner evolución Para que no se les haga raro Bien Sí está chido El diamante A la madre Mil A la Mil puntos Vamos a darle todo Al menos Al tenerlo A nivel Veinte De De prestigio Estará genial No voy a Sacrificar los de plata Que tienen ya El cuarenta Por ciento El cuarenta De nivel Casi Así que nada más Vamos a dejarlo A nivel veinte De momento Pues listo gente Pues ya saben gente Si les gusta el video Pues denle like Ya saben como apoya eso Y los que Se les olvida suscribirse Pues también suscríbanse También ayuda Y estaría genial Llegar a los Mil ochocientos Suscriptores Antes de que se acabe el año Se los agradecería mucho Y sería un gran regalo De navidad Y espero que se la pasen Chido En navidad Gente Pues Los veo más al rato Pues de todos modos Voy a subir video Otra vez de Skullgears Aprovechando que Tengo tiempo Y es el horario Pues de la noche Y estén atentos Gente Porque voy a tener Como una Unos diez días De vacaciones Y va a haber Como triple video Al día Posiblemente No les prometo Nada Bueno Adiós gente Espero que tengan Una bonita navidad Y un bonito Un bonito día Adiós